Yo planteo esto con conocimiento de la realidad porque soy abogado, veo y sé de la realidad, sé de lo que las instituciones públicas prácticamente, sé de la contaminación en este caso. Y yo planteo como una forma de encarar y combatir este tipo de hechos de corrupción, la criminalización de estos hechos y su imprescindibilidad. La ley ahora es permisiva, estos hechos prácticamente son considerados delitos, entonces la misma ley le da la posibilidad al autor de estos hechos a que pueda tener una salida legal. En este caso muchas veces inclusive si hay condena se le da una medida que se establece como la suspensión a pena de la condena, entonces con algunos resarcimientos va a la casa con toda la condena y con la plata, la mayoría de la plata que se roba. Y también en muchos casos terminan con el tiempo, con las chicanas que los abogados derrobo, porque una defensa tiene que ejercer su trabajo, ¿verdad? Entonces yo planteo la criminalización y la imprescindibilidad de este tipo de hechos. Entonces los hechos de corrupción pública tienen que elevarse las penas a más de 5 años como mínimo, 5 a 6 años como mínimo y una pena máxima entre 15 a 20 años. En este, siendo así, el que es procesado por este tipo de hechos va a tener que ir preso, va a tener que seguir el proceso con prisión preventiva, ¿entendés? Nos va a ser más beneficiados con las medidas ambulatorias. Y en caso de condena va a tener que ir a la cárcel, preso va a tener que ir. Va a tener que pagar esa condena en la cárcel, no como se da ahora, ¿verdad? Y el tema de la imprescindibilidad es que con el tiempo nos va a morir este tipo de hechos. Aunque pasen 10, 15, inclusive 20 años y se descubra que una persona cometió este hecho, igual va a tener que ser procesado. Entonces esto se tiene que perseguir en forma fuerte, dura, necesitamos leyes duras al respecto para que pueda ser combatida con efectividad este tipo de hechos. ¡Gracias!